Saludos a todos, que es la que hay. Muchachos, tenemos un montón de información de NBA 2K22 Current Gen y Next Gen en cuanto a la ciudad, el parque, el crucero y el modo de mi carrera. Esto no se los quieren perder y spoiler alert, Current Gen suena mejor que Next Gen este año, no les voy a mentir. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K22, trucos, consejos y gameplay, suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Bueno, vamos a la información y esto es muchísimo. Dice que se puede tardar 16 minutos, pero créeme que es mal. Yo no sé quién lee esto en 16 minutos, pero yo no fui. Me tardé por lo menos media hora. Pero como yo sé que ustedes no tienen tiempo para estar leyendo todo el día, vengo yo y lo hago por ustedes porque yo los quiero de corazón. Yo los quiero, yo los quiero. Así que yo marqué todo lo importante en este reporte y lo vamos a estar discutiendo. En este video. Ok, vamos a estar hablando básicamente de la ciudad, temporadas, misiones, misiones secundarias y el crucero. El crucero para mí fue lo más impresionante. Así que los de Current Gen yo creo que van a estar muy contentos. Ok, así que empezamos con el modo de la historia y dice la historia de mi carrera ocurre por completo dentro de la ciudad, aportando un nuevo nivel de inversión y control completamente nuevos a este modo de juego. Modo de mi carrera es basado ahora en misiones. Ok, dice cumpliendo tanto misiones principales como secundarias en diferentes ubicaciones de la ciudad y aplica esto a Current Gen también lo vas a ver, lo van a ver más abajo. Mi carrera ya no es una película, sino una aventura interactiva. O sea que ahora está completamente integrada a la ciudad. En Current Gen, en cuanto al modo de mi carrera, no va a ser así, va a ser más cinematográfico, pero sí van a tener muchas misiones en el crucero. Ok, y verán más de eso pronto. Aquí lo que hablan es mucho bla, 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 mucho bla, bla, bla. Por supuesto, les dejaré el enlace en la descripción. Si quieren gastar 20 o 30 minutos de su tiempo leyendo todo, pero yo les doy lo más importante en este video. Lo siguiente, puedes tomar diferentes rutas hacia la NBA. Especifica aquí que puedes hacerlo a través de partidos informales, la universidad, G-League, me imagino que puedes ir directo a la NBA también. Así que eso va a ser enorme, que podamos escoger nuestro propio camino y que no esté predeterminado por una historia. Eso me encantó. Las estrías de la NBA. Dice, llegar a la NBA es solo el principio de la historia de mi carrera este año. Una vez que estés en la liga, tendrás que lidiar con un complejo conjunto de circunstancias. O sea que la historia sigue a través de la NBA. Eso me encantó porque normalmente una vez llegas a la NBA, se acabó el modo de mi carrera y ya es aburrido jugar NBA y ya. Así yo personalmente que me disfruto el modo de mi carrera, igual que los demás modos, pues me gusta que hayan hecho eso. Personajes, visitarás a tu director de comunicación en las instalaciones del equipo, a los periodistas en sus oficinas y a los representantes de marcas como Naiko Adidas en sus centrales. O sea, increíble. Vas a ir personalmente bien RPG a través de la ciudad a diferentes sitios para interactuar con la historia de tu carrera, ¿no? Entonces, sistema de emisiones. Aquí no vi nada importante. Música y moda tampoco. Marca personal. Esto me gustó. Esto es un nuevo sistema de puntos llamado MVP que dice El sistema de marca personal que imita la vida real. Registramos todo lo que hacemos tanto dentro como fuera de la cancha. Asignaremos una serie de puntos de marca personal a características como tu espíritu libre, cuán espectacular eres tú, cuán corporativo eres, tus fundamentos y más. Tus acciones y decisiones influyen en tu marca personal y está dicta qué oportunidades se te presentan fuera de la cancha. Así que piensa cuidadosamente lo que haces y cómo lo haces. Eso me encantó, mano. Eso me encantó porque le da un grado adicional y profundo al juego para uno disfrutarse lo más allá que simplemente jugar. Y esto es lo que mencioné del MVP de la ciudad. Todo lo que hagas en la ciudad, literalmente todo te hace ganar puntos de MVP. Los MVPs de la ciudad desbloquean un apartamento en el ático, acceso rápido a las canchas de afiliaciones y más. Así que esos tendrán más beneficios que jugadores regulares y más en el futuro, pues sabremos más. Esto de las temporadas que menciono aquí ya lo sabemos. Aquí habla un poco más de la ciudad completamente nueva. Dice que hemos añadido interiores en los que puedes entrar y salir sin ningún tiempo de carga. Obviamente por eso esto es algo que es específico de Next Gen, porque una consola current gen pues probablemente no tiene las capacidades para hacer eso. Especialmente con 2K que sabemos que su programación no es la mejor. Misiones diarias. Tendrás 5 misiones diarias que te ayudarán a ganar recompensas como VC, experiencia, puntos de marca personal, puntos de MVP, ropa exclusiva y más. Hay mucha variedad, desde completar logros estadísticos en partidos de la ciudad, NBA o Pro-Am, a ganar dinero en patrocinios por promocionar negocios locales de maneras creativas. Más maneras de que ganes, puntos. Eso me gusta. ¿Ves? Porque trae más versatilidad porque no todo el mundo juega los mismos modos. Así que es muy importante que todos los modos nos den puntos para cada estilo de juego. En cuanto a experiencia de temporada, nos dice tus recompensas de temporadas previas se mantienen cuando llegues a una nueva. Esto es bien importante porque es una pregunta que me habían hecho, por eso lo marqué. Lo demás de esta sesión básicamente ya lo sabíamos, pero como dije, pueden pausar el video para que lo lean o pueden ir al enlace a la descripción y así leen el reporte completo. Esto ya lo habíamos discutido, pero lo repito, alcanza el nivel 40 y ganarás la gran recompensa de la temporada y consigue los cuatro veces en cuatro temporadas diferentes y te convertirás en leyenda. Y dice que el premio leyenda será increíble, pues ya veremos. Aquí realmente son más cosas estéticas de la ciudad, no los voy a aburrir con eso, por supuesto, pausen el video y leanlo si desean, pero aquí tenemos algunas de las imágenes y pronto algunos videos interesantes. Carrera de la semana, esto es específico de Next Gen. El jugador básicamente va a hacer una carrera semanal que el jugador que gane se lleva un millón de VC, muchachos, escucharon bien. El jugador que gane la carrera, un millón de VC. Una locura. ¿Quién de ustedes se va a ganar todo ese VC? Información de nuevas ropas y marcas incorporadas en el juego, no es tan importante. Edificios de matchmaking, esto es enorme, pero es exclusivo de Next Gen. Tendremos para los randoms, 3 contra 3 haciendo matchmaking. Esto es muy bueno, muy bueno, porque no te tocaría jugar contra equipos completos. Excelente. 3 versus 3 contra la computadora, contra la inteligencia artificial. Increíble. Básicamente tú y dos panas entran al matchmaking y juegan en contra de la computadora y ganan experiencia por eso. 3 versus 3 jugador contra jugador en la jaula, es otro modo de matchmaking y 1 versus 1 es otro modo de matchmaking adicional. Me da un poco de pena que no haya un 3 contra 3 de equipos. Aparentemente, quizás en el futuro lo añaden. ¿Quién sabe? La ciudad no será la ciudad sin afiliaciones, por supuesto. Así que, y mencionan que te dará un 20% más si juegas en tu cancha de afiliación. Asumo que esto significa que ya no te van a penalizar por ir a otra afiliación, pero si juegas en tu afiliación, te dan un 20% adicional. Eventos, no vi nada importante. En cuanto a las pistas privadas de Gatorade de Next Gen, ahora van a estar en Current Gen y Next Gen aparentemente y han añadido la posibilidad de que puedas saltar en una privada cuando quieras y creo que va a ser gratis. No vas a tener que gastar UVC. Ahora, para mí, lo más importante y más emocionante de este video. Salta a bordo del nuevo barrio para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, que es el modo Current Gen, el crucero. Muchachos, esto suena increíble. Esto suena súper increíble. Personalmente me gusta más que la ciudad, pero veremos qué pasa. Y dice así, por primera vez la comunidad navegará en un barrio que se mueve a bordo de la cancha del mar. Así se va a llamar el crucero, la cancha del mar. Me encanta. Y así mismo en español. Y competirá en alta mar. Desde el lobby a la cubierta superior. Cada nivel del barco está diseñado cuidadosamente para albergar todas tus actividades de baloncesto favoritas y mantenerte entretenido durante todo el año. Así que los diferentes niveles del barco van a tener diferentes cosas. Aquí muestran el lobby en este video. Se ve súper interesante. Ahí puedes ver que ahí entras al matchmaking del Rec Center y en diferentes áreas, ves, pues son como unos pasillos que vas a ir entrando. Eso me encantó. Bien original. Hacía falta esto. Honestamente, en Next Gen yo hubiese estado contento si nos hubiesen dado esto en vez de una ciudad. Esto está increíble. Así que ahí vieron el lobby donde está el Rec Center. Dice que el barco está construido por cinco niveles en total, con el lobby en la cuatro, ¿ok? En el nivel cuatro. Desde que subas al crucero sentirás que estás de vacaciones. Eso está interesante. Aquí tenemos el mycourt, o sea, tu cancha personal que es como tu apartamento donde puedes ir a practicar, puedes personalizarla y todo eso. Está bastante interesante, bastante pequeñita y recogida, pero yo creo que esto es algo que no es tan importante. Al menos está parcialmente rediseñado, ¿ok? Podemos ver aquí que menciona que la cubierta 8 es donde encontrarás tu pista que acabas de ver y que la sala de máquinas no será una excepción en cuestión de que conseguirás competición porque ahí estarán los partidos 3 contra 3 del Pro-Am si te unes a un equipo de Pro-Am. En cuanto a las recompensas, algo que me gustó aquí que menciona es que los restaurantes servirán para algo más que para servir comida. También darán regalos y potenciadores un par de veces por temporada. Esto es un nuevo ángulo al juego, ¿no? Así que eso personalmente me pareció muy interesante. Aquí tenemos lo que va a ser los modos de juegos y este es el top deck básicamente. Aquí puedes ver las canchas. Se ve increíble. Ahí tienes las del primer piso y las del segundo piso. Si no me equivoco, creo que son 15 y 16, que son las más altas como tal. Vemos un ring de boxeo ahí en el Gatorade Training Facility. Se ve bastante diferente el gimnasio, diría yo, por lo que podemos ver ahí. Vamos a ver qué más nos muestran. Ahí termina esa parte. Ok, tenemos que en la cubierta por encima de la 14 está la 15, obviamente, donde encontrarás canchas 2 para 2 y 3 para 3 y el centro Gatorade, que es lo que acabamos de ver. En la 16 te esperan numerosas pistas de 3 contra 3 específicamente, incluso una cancha de 5 contra 5, ¿ok? Enorme. Eso hacía falta hace tiempo que no traían eso. Dice que los PNGs te darán misiones secundarias. Me imagino que son los AI que están caminando por el parque, ¿ok? Tenemos excursiones de temporada. Esto suena muy emocionante en Curringen. El crucero atracará en diferentes localizaciones durante el año. Excursiones que te llevan a localizaciones tropicales irreconocibles, ¿ok? O sea, te van a llevar a una isla o algo así y te bajas ahí porque mira cómo especifica. Hay muchas cosas que hacer tanto a bordo como en tierra. O sea, que se van a poder bajar del crucero para los eventos especiales en tierra. Eso quedó otro nivel. Eso a mí me subió el hype increíblemente para Curringen. Así que déjenme saber ustedes, muchachos, lo que piensan sobre toda esta información porque esta parte ya aquí son conclusiones que no es importante, pero por supuesto pausen el video si lo quieren leer. Yo no sé ustedes, pero para mí Curringen suena mucho mejor que Next Gen este año. Esperemos que el gameplay sea muy similar para poder jugar tanto un modo como el otro y que la progresión de llegar a leyenda aplique a ambas generaciones y se sincronice. Por favor que sea así para yo poder dividirme lo mejor posible y compartir con ambas comunidades, pero el contenido por supuesto estará 100% en ambas generaciones. Eso se los aseguro. Así que si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor o información en este video, humildemente les pido que se suscriban. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo.